La palabra de nuestro intrusionario es Abracabraile. La palabra está escrita con una tipografía muy mágica. Cada una de estas letras que componen la palabra tiene colgadas estrellas y lunas, símbolos de magia y salen destellas de luz alrededor. Acompañando la palabra hay un libro o manual de magia escrito en braille, del que salen como si saltasen del libro diversas imágenes. Un arco iris, animales mitológicos, estrellas, una velita para hacer magia, un gorro de mago, estrellas de colores, todo ello coloreado de una forma que incita a aprender los trucos de magia que están escritos en el manual Abracabraile. ¡Gracias! ¡Gracias!